¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy para mí es muy especial porque os voy a contar un poquito más sobre mí. Mis amigos del Periscope me han hecho unas cuantas preguntas y hoy voy a hacer el vídeo de preguntas y respuestas. Bueno, espero que os guste. Yo os dejo con el vídeo. Muchas gracias. Pues sí, todo hasta ahora. Pregunta número 1. ¿Cómo me llamo? Bueno, me llamo Estefanía. Porniez Vélez. Segunda pregunta. ¿Cuándo nací? Nací el 22 de agosto del 1989. Tercera pregunta. ¿Cuántos años tengo? Bueno, pues tengo, si nací el 22 del 8 de 1989, pues tengo 27 añitos. Los cumplí en agosto y ahora ya voy para los 28. Cuarta pregunta. ¿Qué signo del zodiaco soy? Bueno, soy Leo. Y la verdad que estoy muy orgullosa de ser Leo porque los Leos tenemos mucha fama, también de malos, pero también de muy buenas personas y de estar siempre al lado de las personas que queremos. Y por lo tanto yo me identifico porque soy así. Pregunta. ¿Cuál es mi comida preferida y qué plato es el que más me gusta? Bueno, pues mi comida preferida es la pasta. Me encanta la pasta, todo tipo de pasta. Pero mi plato preferido son los macarrones. Me encantan los macarrones, me pierdo. Me podría estar comiendo una semana entera macarrones sin ningún tipo de problemas. Sexta pregunta. Bueno, mis aficiones. Mis aficiones, me encanta la música. Todo tipo de música. La clásica, la rock, el reggaetón me gusta también. Tranquilísimos, me encanta la música relajante. Me apasiona. Y me encanta bailar. De hecho, cuando era pequeñita he estado bailando, durante 10 años estuve bailando. Y me dio mucha pena dejarlo, pero estudios, trabajo y todo, pues no me lo podía compaginar. Pero me encanta bailar. Y me gusta ir al cine. Me gusta estar con mi familia, con mis amigos, con mi marido. Y lo que más, lo que más, lo que más, lo que más me gusta es reírme. Me encanta pasármelo bien. Me encanta disfrutar. Sobre todo eso. Me gusta reírme. Si puede ser todos los días. Normalmente me suelo reír todos los días. Igual que yo también lloro, porque soy una llorona. También me encanta reírme. Séptima pregunta. Mi número favorito. Mi número favorito tengo dos. Es el siete, que me gusta desde que tengo uso de razón, yo creo. No sé por qué, pero me gusta. Es mi número preferido. Y el trece. El trece tiene un poquito una historia. El trece me lleva persiguiendo, pues a lo largo de mi vida, un poquito. Vivía en el piso, en el número trece, cuando en casa a mis padres. Hice la comunión el día trece de junio. Mi hermana también el trece de junio. A mi hermana también le persigue. A mí también. Y bueno, son unas pequeñas casualidades, ¿no? Pero bueno, también me gusta bastante. Hay gente que dice que le da mala suerte, pero bueno, a mí no. A mí todo lo contrario. Me gusta bastante. Y bueno, esto es el siete y el trece. Pregunta. ¿Qué quería ser cuando era niña de mayor, de profesión? ¿A qué me quería dedicar? Pues mira, es muy curioso porque siempre me había buscado ser médico. Me encanta la medicina, me encanta el cuerpo humano. Y siempre me había gustado ser médico. Quería ser médico o, si no, esteticien. Pues bueno, han pasado unos cuantos añitos ya y soy esteticien. Bien, ¿por qué no he sido médico? Porque era un poquito mala en los estudios y entonces, pues no. No podía llegar a ser médico. Y entonces me quedé en esteticien. Pero las dos profesiones me encantaban. Y de hecho, estoy muy orgullosa de ser esteticien y de ser una cosa de lo que realmente he querido y he luchado por conseguirlo porque me gustaba. Sí, podría haber luchado por ser médico y a veces me arrepiento, ¿eh? Porque me encanta mucho la medicina y ya te digo, el cuerpo humano también me gusta muchísimo. Pero bueno, me quedé en esteticien que también estoy muy contenta. Me gusta mucho mi profesión. Una pregunta. ¿Cómo conocí a mi marido? Bueno, os la resumo un poquito porque es un peli larguita, pero bueno, os la resumo. A mi marido lo conocí por internet. Tenía 16 años cuando lo conocí. Una amiga me dijo que un chico le había dicho que le gustaba. Y bueno, me lo presentó. Y lo conocí a través del famoso messenger que había en la época esta. Y nada, y ahí se enamoró de mí a través de una foto del messenger. Le gusté. Nos conocimos. Vino a conocerme a Barcelona. Y bueno, nos enamoremos ya los dos mutuamente. Y bueno, hasta el día de hoy estamos juntos. Estoy muy orgullosa porque llevamos 11 años. Este año ganaremos el 21 del 12 del 2016. Haremos 11 años. Y la verdad que muy orgullosa y espero que siga toda la vida. Y así conocí a mi marido. Únima pregunta. ¿Color favorito? Color favorito, me encanta el verde. De siempre, de niña, de que tengo uso de razón, siempre me ha gustado el verde. También como mujer que soy, me gusta el rosa. Pero el verde me gusta aún más. Me lleva. Y bueno, de hecho, cuando vivía con mis padres tenía la habitación verde, todo verde, todo verde. Y aquí también, en mi casita, también me suelo comprar algunas cosas de verde. Bueno, pues muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado. Y si os queréis suscribiros, abracelad por aquí abajo. Y si os ha gustado, le dais al me gusta. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.